un cordial saludo este vídeo corto te lo digo que te harán la vida más fácil cómo ver tu cámara de seguridad wifi en tu computador en cualquier parte del mundo vía browser o navegador sin instalar ningún tipo de programa que lo pueden en cualquier parte del mundo como tú como te lo acabo de decir y también como lo puedes ver en tu teléfono móvil ok bien chicos y chicas que necesitamos nosotros para poder ver nuestra cámara de seguridad wifi en nuestro computador principalmente y también en nuestro teléfono ok primeramente debemos descargar la app y es ese 365 yo recomiendo la versión plus también la versión normal ok es completamente gratuita no pasa nada ok se registran ok y hacen login en la misma y hacen el vínculo cámara teléfono y router el llamado wifi desde que ustedes tengan en su casa con acceso a internet si no lo han hecho o no saben cómo hacerlo lo voy a dar el link arriba un videíto rápido fácil y sencillo para hacerlo y también lo van a tener en la descripción cuando haga ese vínculo vamos a proceder nosotros a ver nuestra cámara de seguridad wifi en nuestro computador ya le voy a explicar cómo hacerlo sin ningún tipo de programa del programa y completamente gratuito ok bien chicos y chicas es importante resaltar que esta configuración o esta visualización de la cámara en nuestro computador es compatible solamente con aquellos y aquellas cámaras que utilizan la app y ss 365 o la app y ss 365 plus porque porque nosotros vamos a trabajar con el usuario y la contraseña que nosotros creamos al momento de instalar la app nos registramos creamos la contraseña y vinculamos ya la cámara ok nos vamos a buscar la página oficial del desarrollador del app y ss 365 cuál es esa vamos a escribir un cloud can ok muy importante eso y vamos a seleccionar la primera opción acá esta es la página oficial no se meten en otras páginas raras por allí la página oficial siempre aquí la tengo aquí nosotros vamos a proceder a ingresar con nuestro usuario y contraseña creado ya en la app cuando lo instalaron la descargaron ok muy importante vamos a darle registrar acá vamos vamos a hacer login aquí le damos en signo guardar y aquí tenemos nuestra cámara ok excelente le damos acá play voy a silenciar acá bien chicos y chicas ahora una toma rápida acá donde yo puedo visualizar donde ustedes pueden visualizar que efectivamente funciona en el teléfono simultáneamente y también lo puedo ver en mi computadora acá lo tengo con la app y ss 365 y allá lo tengo con el navegador ok esto ha sido todo este vídeo corto tecnológico que te harán la vida más fácil tengo otro vídeo tutorial donde explico las funciones que tienen que pueden configurar acá en vía browser lo tenemos acá todas estas opciones que ustedes pueden acá las pueden te las explico en mi vídeo tutorial un poco más largo en mi canal principal lo que le voy a dejar la tarjetita arriba y también la van a tener en la descripción muy completo este vídeo chao hasta la próxima chau